La idea del proyecto es mejorar el uso de agroquímicos. Los agroquímicos tienen muy mala prensa, son tóxicos y contaminantes, pero nadie sabe que son necesarios para poder darle de comer a todo el mundo. Nosotros lo que utilizamos es nanotecnología para mejorar los agroquímicos, hacerlos más eficientes, menos contaminantes, y que produzcan mucho más alimentos para poder alimentar a todo el planeta. ¡Suscríbete al canal!